Sí, la verdad, fortaleciendo las divisiones menores de América, ahorita pues con la Sub-20, la Sub-20 A de América, hay muy buen grupo, hay muy buen proyecto, de hecho hay ya cinco jugadores trabajando con el primer equipo, y bueno, ahora esperando pues ese sueño que se me ha dado de ser entrenador de la selección Valle Sub-21. ¿Cómo va a ser ese trabajo? ¿Cuántos días a la semana, ese proceso de selección, de mirar o observar todos los jugadores del departamento del Valle en estos 42 municipios? Esa es la idea, la base va a salir de América, la idea es pues poder tener una buena escogencia de todos los clubes aficionados, más los clubes pues que tienen equipo profesional como Cali, Orso, Marzo, Atlético, Cortuloa, mirar todos esos jugadores, poder hacer un buen grupo, complementarlo bien con el grupo que ya hay, la idea es empezar esos microciclos a partir de abril, eso es lo que estoy cuadrando con el encargado, con el señor Weimar Villegas, igual los departamentales son para el mes de agosto, así que tenemos tiempito para planificar. Lucho, primera fecha, ¿no? Inicia la Copa Telepacífica este viernes, primer partido viernes a las 3, América, Orso, Marzo. El próximo, el próximo viernes 9 de marzo contra Orso, Marzo, es un clásico, Orso, Marzo también es una buena cantera, tiene muy buenos jugadores, fueron campeones hace dos años, el año anterior, esperamos pues de que nosotros con la base que hemos conformado, con el grupo que hay, poder hacer un buen partido, un buen torneo como se hizo el año anterior. Bueno, ¿y qué opina Lucho Esprilla de la oportunidad que le da Polilla a los jóvenes? Que los hacían del equipo profesional y no por necesidad sino por convicción, Kevin Viveros, Carvajal y toda esta serie de chicos que ya están trabajando con el grupo grande en Cascajala. No, esa es la confianza, la consigna pues de uno como entrenador de divisiones menores, que el profe siempre mire para las categorías, la categoría más inmediata que es la sub-20, yo creo que ha creído en el trabajo, los muchachos están demostrando que tienen condiciones para estar ahí y la idea de este nuevo proyecto es que los mejores refuerzos salgan de las divisiones menores.